Caliche A mí me llaman el terror de las mujeres Porque cuando voy al pueblo en las casas hay problemas Hijas y madres empiezan la peleadera Porque la hecha no quieren que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a dar vuelticas salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a dar vuelticas salen a cada rato Antonio Bautista, el rubio, con cariño Hay comentarios que a los hombres les preocupa Lo que le pasa a Simona, la hija de Don Angulo Cuando le cuentan que me vieron en el pueblo Allá y junto a su mamá le empieza a picar el cuerpo Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre y lleno es No lo digas Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre y lleno es No lo digas Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre y lleno es Upa Y yo les juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre y lleno es Y yo les guste darme cuerda ¡Sí! ¡Sí!